bueno gente en este vídeo vengo a mostrarte cuál es tu mejor accesorio para tu iphone 14 pro max decidí hacer este vídeo porque veo muy pocos youtubers que hablan de los accesorios para tu iphone aquí vengo a mostrarte cómo identificar cuando una funda es original y si una base como esta con certificación magsafe por parte de apple vale la pena qué tan rápida es la carga sirve para cargar tu reloj para cargar tus audífonos para cargar tu teléfono recuerda que esta base es de 15 vatios y ya tengo un tiempo con ella usándolo también tengo esta otra base que es para tu carro el cual viene con esta tecnología de apple para nosotros verdad recargar para nosotros llevarla en nuestro auto y de esta manera así de manera magnética en caso de que tú vayas a usar la navegación pues lo pones así y va a estar súper bien así que voy a mostrarte todo con lujo de detalle antes de seguir debo decirte que este vídeo no ha sido patrocinado por ninguna de estas marcas decidí hacer este vídeo porque he estado usando estos accesorios y me parece interesante de que tú lo sepas por si te pillas un iphone sepas exactamente el accesorio que se adapta a tu situación te voy a mostrar cuál es accesorio tengo y luego voy a ir mostrándote la tecnología entre uno y otro y cuál ha sido mi experiencia y también voy a decirte si vale la pena porque hay accesorios acá que son baratos pero hay otros que son un poquito más caros que también voy a decirte el precio primero empiezo con lo más básico cuál es el más básico este adaptador de carro este verdad si tú te llevas tu iphone para recargar la batería en tu vehículo creo que no vas a conseguir nada mejor que este adaptador tiene unas características brutales primero tenemos dos entradas para usb estándar los cuales se cargan a una velocidad de 18 vatios y también tiene dos puertos usb tipo c con potencia de 30 vatios cada puerto tú puedes conectar varios dispositivos al mismo tiempo y se van a cargar de una manera increíble mi experiencia con este producto llevo más de uno aproximadamente unos seis meses lo uso en diferentes vehículos me gustó tanto que compré para cada vehículo compré un adaptador como este y la verdad es que te lo recomiendo porque no sólo vas a cargar tu iphone 14 pro max de manera satisfactorio sino que vas a cargar cualquier otro dispositivo y de hecho yo estoy dando el salto del iphone 12 pro max al iphone 14 pro max y ese no me ha dado ningún problema y la batería se carga súper rápido así que este pequeñito este pequeñín te lo recomiendo porque la verdad es que es una bestia para tu recargar tu iphone y o cualquier otro dispositivo ya sea por el puerto usb tipo c o por los usb estándar lo voy a poner aquí a un lado lo próximo que voy a mostrarte es este adaptador de parís este cargador es una bestia este tiene aproximadamente unos dos años conmigo en su momento el suplidor que me mandó este cargador fue con una promoción paga a mí me gustó tanto que me quedé con él y llevo ya dos años le estoy dando carga al iphone 12 pro max con este cargador desde hace dos años y es una verdadera bestia 60 vatios de potencia y también me gusta que viene con diferentes accesorios pero aquí tenemos lo más relevante que son dos puertos usb tipo c y tenemos una potencia total de 60 vatios no he tenido ningún problema de batería con ninguno de mi dispositivo ni con mi tablet ni con mi otro teléfono de android con ningún dispositivo y este es el adaptador que yo uso para recargar en mi casa si necesito cargas rápidas si tú necesitas cargar tu teléfono rápido pues este sería una buena opción te voy a dejar más información en la descripción de este vídeo por si a ti no te interesa usar esta tecnología de carga inalámbrica pues te voy a dejar esto en la descripción lo recomiendo llevo ya tengo ya una experiencia de aproximadamente dos años con este adaptador de pared y el precio es muy bueno así que lo voy a poner por aquí ahora voy a mostrarte las fundas voy con la funda aquí yo tengo esta funda es original de Apple la compré directamente en Apple fíjate cómo viene para tú darte cuenta que es una funda original lo primero que debes saber es el material tienes que sentir que este material es genuino esto se siente de una calidad increíble y cuando te venden una réplica no pueden imitar este tipo de material porque la fabricación le saldría más cara entonces ellos lo que van a buscar es verdad material sintético o van a usar un plástico que no sea como éste se siente verdad la desde que tú agarras esto te das cuenta de que es original nada más por este material que tú ves aquí que es como verdad como no sé con un material de buena calidad ese es un punto también el grabado de iPhone aquí tienes que asegurarte que tenga ese grabado que está ahí la mi cámara no alcanza a ver bien pero ahí hay un grabado que está desarrollado por Apple y lo último verdad lo último para tú darte cuenta si es original es esto cuando tú colocas la funda vas a ver cómo te marca el míralo ahí el icono de más 6 lo vieron ahí miren voy de nuevo voy de nuevo ahí está ahí está vieron el icono si es una funda farsa pues el icono de mac safe no sale así que este es el primer en verdad ahí tú te puedes dar cuenta si la funda es original o si es farsa otra cosa esta funda la compré en Apple me gusta por varias razones primera razón protege la pantalla de manera satisfactorio fíjate que yo siempre recomiendo de una funda que proteja los bordes de la pantalla y que proteja los módulos de las cámaras fíjate que está la parte de la funda aquí sobresale más que la cámara y esto es bueno porque cuando tú lo pones en una superficie plana esto va a asegurar de que las cámaras no se rayen a pesar de que este dispositivo viene con materiales de construcción muy buena pero esto va a evitar de que esto no se raye también la pantalla si lo pones boca abajo vas a sentir que no estás rozando la pantalla mira si yo intento moverlo no resbala porque está asumiendo toda la energía los bordes de la funda así que asegúrate cuando te vayas a comprar una funda que proteja la pantalla como te estoy mostrando ahí ves que se ve que sobresale un poquito más de lo normal y esto es bueno porque no molesta es una funda muy cómoda no molesta aparte de eso se ve muy bien a mí en lo personal me encanta y esa me gusta más guau se ve hermoso como que combina un poco más con el color púlpura este es más verdad se ve si a mí me gusta más este color azul porque yo tengo también otro colorcito azul y si me voy a quedar con este me gusta más déjenme saber en los comentarios para ti cuál se ve mejor si esta o esta la verdad que las dos se ven bien pero el colorcito azul a mí me llama más la atención y creo que combina un poco más con el color púlpura yo sé que muchos van a decir presente te porque no compraste la que es transparente porque no sé esta fue la que me gustó y ya verdad el diseño también se ve muy bien y aparte de eso protege muy bien el teléfono mira que los botones son súper suaves que esto es algo que a mí me gusta de las fundas originales de Apple que a la hora de tu accionar estos botones lo siente muy suave y protege completamente el teléfono fíjate como protege aquí en la parte de abajo protege también la pantalla como dije hace un momento y lo más importante protege los módulos en las cámaras de atrás vamos a hacer la prueba si a ver si es original la voy a retirar voy a retirar la verdad vamos a la prueba mira aquí donde está también como dije hace un rato el sello verdad donde está aquí el grabado de Apple también está el logo de MassSafe de que es una funda que viene con esa tecnología que eso lo vamos a ver también en un momento fíjate hubo ahí no lo tiró pero se siente un sonido un pitido no salió el gráfico debe salir el gráfico ahí no creo que debe estar bloqueado el teléfono lo bloqueo vengo lo pongo aquí y ahí está vieron que es completamente original otro accesorio ya está probado por mí y para asegurarte de que este accesorio es bueno pues lo primero que debes hacer es que hacer que pase la prueba de seguridad cuál es la prueba de seguridad que funcione que verdad sea compatible con MagSafe fíjate cómo se pega y aparte de eso es muy seguro mira la parte magnética es muy fuerte fíjate que inclusive puede sujetar el dispositivo y no se cae en la primera prueba la segunda es colocando la funda colocamos la funda de esta manera y vemos si también funciona con la funda ahí está fíjate que con la funda también sigue resistiendo porque la funda viene con esta tecnología así que es importante que te asegures si la funda que compre venga con esta tecnología porque esto te sirve para tu carro si tú vas a conducir pues tú y vas a usar el gps de tu carro pues lógicamente necesitas una herramienta como esta y funciona muy bien te da este rejuego fíjate que puedes moverlo hacia aquí hacia allá aquí puedes envolver el cable de este lado y esto se pega muy bien en el carro ya que lo he probado y se sujeta perfectamente bien ya que viene con esta tecnología lo malo es que este no te recarga el teléfono me hubiese gustado que viniera con esta verdad con esta característica y de esta categoría pero que a la vez te pueda recargar el carro así que es lo único malo que le veo también voy a dejarte información en la descripción de este vídeo sobre este producto pero en el carro tú lo que a veces es que lo pones así y lógicamente lo conecta vía cable y si combinas esto con este adaptador pues lógicamente tu teléfono se va a cargar súper rápido ahora voy con el plato fuerte y lo que a mí más me ha gustado como accesorio y es esta base que está aquí ustedes saben que si tú tienes los audífonos tienes el Apple Watch y tienes el teléfono esto es un dolor de cabeza a la hora de tu recargar la batería de todos tus accesorios con esto se resuelve el problema porque los audífonos simplemente lo colocas aquí y fíjate cómo empieza la batería del reloj igual el teléfono tanto con la funda como sin la funda simplemente llegas del trabajo o donde estés lo colocas ahí y wala y fíjate que es original está certificada por Apple porque fíjate donde te da el logo de verdad de esta certificación de MacSafe que tienes que asegurarte cuando vayas a comprar un adaptador como este tienes que asegurarte que venga con esa certificación de Apple antes de decirte mi experiencia con este producto porque también lo he estado usando y también quiero hablarte de mi experiencia mira si colocas la funda como la funda viene con esa tecnología pues tú no vas a tener no vas a tener problemas para recargar la batería de tu iPhone porque simplemente llega del trabajo y fíjate vas a poder recargarlo hasta con la funda puesta fíjate como la batería de una vez mira lo ponemos ahí y fíjate cómo se adapta de una vez y empieza a cargar la batería bueno ahí no lo está haciendo ah bueno ahí está ahí está fíjate ahí ya empieza ahí dice que el reloj me queda un 71% de batería esto fue un widget que yo coloque aquí verdad coloque un widget para yo saber cuánta batería me queda en mi reloj y ahí puedo verlo me encanta también que el reloj se carga perfecto los audífonos y sería un adaptador o un cargador tres en uno carga rápido carga lento este viene con la certificación máxima de carga que es unos esto tiene unos 15 vatios de carga para cargas rápida este iPhone se carga en aproximadamente unas tres de dos horas a tres horas así que la carga no es tan rápida como este que éste te lo va a cargar como en una hora hora y media pero si lo decides con la verdad conectar vía esta base pues la carga tú la vas a tener al 100% entre dos horas y media a tres horas y se carga sin problema así que de noche cuando te vaya a la cama pues lo pones ahí al lado de tu cama y lo que hace es que tú tira tu iPhone y así no tienes que estar conectando el cable simplemente lo pones ahí y si activas el tema de la pantalla siempre encendida pues desde la cama tú vas a monitorear todo lo que te está llegando al teléfono vas a poder ver el clima la fecha la hora y todos los widgets que tú agregues en esta parte que me imagino que ya ustedes saben cómo agregar los widgets acá fíjate que yo me gusta tenerla un poco limpia la pantalla y agregue para yo mantenerme monitoreando cuánta batería le queda a mi reloj inteligente en cuanto a esto al estuche también me gusta se carga muy rápido porque con esto es bueno porque no sólo el estuche tú puedes cargar tú puedes cargar otro dispositivo por ejemplo este es mi otro teléfono ustedes saben que yo uso dos teléfonos ahora mismo estoy usando el z flip 4 pero si tú quieres viene de noche se cargó se cargan los audífonos pues viene coloca tu 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 teléfono ahí y fíjate cómo se carga la batería de otro dispositivo en este caso es el z flip 4 precios precios yo sé que muchos de ustedes quieren saber los precios de estos productos el iphone ustedes saben que sobrepasa los mil dólares esto lo voy a poner a un lado esta base cuesta unos unos 50 no recuerdo exactamente pero me parece que esta cuesta unos 50 a 40 dólares esta que está aquí cuesta 30 dólares aquí en amazon eeuu cuesta 30 dólares y es una bestia de cargador en caso de que quieras recargar tu carro verdad las fundas originales como ésta cuestan en Apple unos 50 dólares estas fundas y todos los diseños que Apple tiene la mayoría sólo cuestan entre 50 a 60 dólares y vienen con la certificación de MagSafe esta base cuesta 150 dólares esta es la más cara pero vale la pena vale la pena porque viene con la certificación de Apple carga muy rápido para lo que es la tecnología es verdad de MagSafe esta carga completamente rápido este reloj antes de irme este reloj yo lo voy a limpiar bien y lo voy a poner sólo para los miembros del canal yo siempre dejo un vídeo donde paso las cosas a buen precio pero eso va a los miembros del canal debe de estar suscrito pagas unos 4 dólares mensual pero vas a tener acceso a contenido exclusivo y vas a tener acceso a tener verdad algunos precios súper exclusivos lo que está un poco sucio es la estas bandas pero el reloj no tiene un rayoncito por parte está en perfectas condiciones este es el serie 6 de 45 milímetros y te voy a dejar totalmente pagado desbloqueado que ahí tú no vas a tener ningún problema y para los chicos del canal lo voy a poner en unos 80 o 90 dólares así que si eres miembro del canal y está pendiente a los vídeos exclusivos que yo subo a los miembros y de esta manera ustedes me ayudan verdad con esa suscripción pues ustedes me dan un dinerito extra y esto me ayuda a yo poder seguir haciendo vídeos como este así chicos que lo dejamos aquí estos son los mejores accesorios para tu iphone 14 pro max basado en mi experiencia esto es lo esencial lo que tú necesitas recomiendo las fundas recomiendo también este adaptador para la casa en caso de que quieras baterías rápidas te recomiendo este para el carro te recomiendo este otro producto que viene con una carga súper brutal y nada más información en la descripción de este vídeo si eres nuevo suscríbete y te veo en la próxima entrega